Hola, hola, soy Giselle González y te estoy invitando para que juntos descubramos anécdotas, pasiones, sueños, revelaciones de nuestros actores favoritos cubanos. ¿De quién se trata hoy? Quédate, entérate y después no digas que no te lo dije. ¡A todo color! ¡A todo color! Muchísimas gracias, mi amor. Yo súper feliz de verdad de estar aquí conversando contigo. Sabes que para mí siempre ha sido una suerte haber iniciado mi carrera al lado tuyo y hemos hecho muchas cosas juntos. Estaba viendo y rememorando, Carlos, nosotros hicimos Hola Habana, hicimos los tres villalobos, un corto para la escuela de cine, hicimos Tierras al Fuego, hemos hecho programas como presentadores. Bueno, yo te puedo bautizar como mi partner de la escena cubana. Vamos allá. De verdad que hemos hecho muchas cosas juntos. Bueno, mira, esto es un juego de ocho colores. Cada color, sabes que tiene muchísimos significados. Yo siempre voy a elegir un significado de un color y te voy a hacer una pregunta al respecto. El orden lo vas a poner tú. Vamos a empezar por el blanco. El color de la pureza. Tú fuiste un padre precoz, tuviste a tu niña muy joven. Muy joven. O sea, ¿cómo tú has enfrentado la paternidad? Lo primero es que apenas con 18 añitos tuve la noticia de que iba a ser papá. Yo prácticamente tuve que jugar dos roles. Uno, ayudar a esa niña. En este caso, me tocó crecer junto con ella. Entonces me tocó jugar el rol. Cuando era tan inmaduro con ciertos temas, más en mi caso, que yo con esa edad, yo no sabía nada de eso. Mi formación venía de una iglesia. Lo he asumido con todo el cariño posible. Nunca me ha gustado imponer las cosas. Pienso que cada cual es un mundo y cada cual tiene derecho a escoger. Doy mis puntos de vista, doy mis criterios, pero no impongo. Nunca me ha gustado. En esa medida he tratado de ser el mejor padre posible. Bueno, yo no sé si las personas sepan que ella es actriz. Sí, actriz, modelo, es caprichosa. ¿Cómo llevas eso de pronto a tener a tu bebé, que ya es una muchacha, de pronto en tu medio? O sea, te hace sentir a veces un poco incómodo. ¿Cómo lo llevas? No, para nada. Yo soy una persona que todas las cosas que he querido hacer y hacer las he hecho por mí. Yo quise ser músico, estudié música, quise ser actor y me aventuré en esta carrera y lo hice yo solo. Y en esa medida también le he hecho hacer entender a ella y ver a ella de que para hacer y lograr cosas en la vida, uno tiene que luchar y esforzarse uno. Y yo muchas veces teniendo la posibilidad de decir, oye, mira, es mi hija, llámenla. No lo hago. Yo le digo, mira, están haciendo un casting, están buscando un personaje que tiene las características físicas más o menos parecidas a las tuyas. La ayudo más aconsejándola, apoyándola. Pero nunca me ha gustado eso de que, mira, es la hija de Carlos Luis, el actor. Eso no me gusta realmente porque al final talento tiene. Que lo explote ella, ¿sabes? Que se aventure ella, que dé sus propios tropiezos y que tenga sus propias experiencias. Hay que saber su opinión. Desde chiquitica siempre quise como que, ay, cuando sea grande yo quiero como que actuar con mi papá. Y todavía tengo ese sueño de que algún día a día podamos compartir escenario o podamos compartir cámara. Al principio yo creo que mi papá no me apoyaba mucho porque yo creo que él sentía como que es un mundo muy difícil y yo empecé muy chiquita. Quizás como que tendría miedo de que yo no supiera llevar ese mundo. Y aún así me apoyó. Aún así mi mamá también me apoyó. Hicieron, siempre estuvieron para mí. Mi papá me da muchos consejos. Yo quiero ser yo, yo sé quién es mi papá y sé que mi papá es un actor espectacular y yo más que nada yo lo admiro. Y por eso quiero que él esté orgulloso de mí como mi hijo estoy orgullosa de él. Próximo color. Próximo color es el azul. Vamos al azul. Es el color de la seguridad. ¿Hay algún personaje que te haga sentir más seguro? No creo. Yo pienso que en la medida que te preparas, que te indagas en la historia, en los mundos de los personajes, te vas nutriendo. Y en esa medida, esa es tu mejor arma, es tu mayor seguridad. Tu mayor seguro es conocer los personajes, conocer de su psicología, de su medio. Pero sentir que hay algún personaje que me va a sentir más seguro o menos seguro, no creo. Próximo color. Vamos con el rojo. Es el color de la pasión. Pero también es el color del peligro. A ti te ha tocado interpretar muchísimos personajes que has tenido que estar expuestos a grandes peligros. Tú tienes un montón de anécdotas. ¿Alguna escena que hayas pasado un momento difícil? ¿Algún accidente? Yo, en ese sentido, yo no sé si soy el actor que más mala suerte ha tenido. Pero a mí me han pasado grabando muchísimas cosas. A mí cuando me dicen que yo tengo una escena de acción, yo me erizo. Yo lo sé, por eso te lo pregunto. Yo me erizo porque si hay una escena de acción y hay un piñazo que se escapa, eso tú puedes estar segura que me va a tocar a mí. Pero bueno, mira, yo tengo grandes anécdotas de que he estado realmente con mi vida muy, muy, muy al extremo. Una fue rodando la telenovela con palabras propias. Yo he interpretado a un personaje de un buzo. Y después que terminamos de rodar toda la novela, quedaron pendientes unos planos. Eran unas imágenes submarinas en las que yo tengo una escena en la que entro a una cueva a buscar unas muestras. Bueno, me pasó que después que estábamos a 14 metros de profundidad, la manguera mía del regulador estaba partida y estaba totalmente sin oxígeno a 14 metros de profundidad. Aquello se formó toda una locura, tremenda historia. Porque imagínate tú, cambia el tanque y yo me puse un poco nervioso también. Pero a la hora de salir, nosotros nos habíamos tirado desde un acantilado. Para salir teníamos que subir por ese mismo acantilado y cuando salimos había una tormenta. Por supuesto, todo el oleaje que había estaba rompiendo las olas contra todas esas piedras y nosotros no teníamos cómo salir del mar. Porque imagínate tú, con los mismos chalecos salvavidas, nosotros éramos como especie de peleles en el agua. Y ese día realmente nos las vimos muy negras. ¿Y en uno? ¿Te pasó algo en uno? Bueno, en uno sí. En uno me pasó de que haciendo la última escena, que era para firmar solamente un detallito, me dieron una batada en la cara, me quemó la córnea del ojo. Y estuve una semana con el ojo tapado y aquello fue todo un zafarrancho de combate porque hubo que cambiar totalmente todo el plan de rodaje de la serie. Porque imagínate tú, yo estaba en prácticamente todo y de pronto una semana con el ojo tapado representaba o parar la serie o reajustarlo todo. ¿Tú tienes que escribir todo eso? En algún momento empezaré. ¿Tú tienes que hacer algo con todo eso? Y luego yo me caí con caballo. Alain Aranda me dio un trompón por el medio de la frente que me sentó en el medio del campo aquel. Y me tuvo como 10 minutos que yo ni me acordaba cómo me llamaba. Entonces hoy, cuando te proponen una escena de acción, tiemblas, literal. Eh, un poco. Por supuesto, hay que hacerlas. Pero siempre, sobre todo, cuando trabajo con actores que no tienen toda la experiencia en el tema, le digo, mira, vamos a hacer las cosas así, tratar de tener un poco de cuidado. Porque al final todo es un truco y al final la cámara puede jugar con todo. Los lesionados somos nosotros que, por desgracia, no usamos doble. Así mismo. Y que nadie se entera de eso. Vamos al próximo color. Vamos con el verde. Es el color de la juventud. Tú eres un actor que no eres de una generación muy, muy avanzada, pero ya hay otras generaciones después que tú. ¿Qué le puedes aconsejar a las nuevas generaciones de actores que comienzan? Roberto Perdomo, tu colega, con muchísimo cariño, me dijo esto. Nunca dejes ni permitas que nadie espere por ti. Aunque te conviertas en la estrella más grande del mundo, sé tú el primero en estar siempre. Que nunca nadie espere por ti. Y para mí aquello ha sido la lección más grande que he recibido en toda mi carrera como actor. Y es respeto. Sería eso. Próximo color. Voy con el rosa. Y es el color de la amistad. Tú tienes buenísimos amigos. Muy buenos amigos. ¿Eres selectivo para tus amistades? Yo pienso que de cierta manera todo el mundo es un poco selectivo a la hora de escoger a sus amigos, a los amigos de verdad. Y yo tengo la suerte de contar con muchos amigos que no tienen absolutamente nada que ver con el medio. Mis amigos de la adolescencia. Que aunque estamos todos un poco reados por el mundo, seremos amigos y hermanos de por vida. Pero yo tengo además la suerte de contar con hermanos dentro de esta carrera. Y que le doy muchísimas gracias a Dios todos los días por tenerlos y por que estén. Si tuvieras que emprender un viaje 15 días de vacaciones y le dieras la vuelta al mundo y te dijera, ¿con qué tres amigos te irías? Si me vas a escoger tres nombres, me llevaría a Leonardo Benítez, me llevaría a Yadier Fernández, me llevaría a mi gran hermano de tantos años, Carlos Enrique Mirante. Muchas gracias por incluirme en ese viaje maravilloso con ese equipo de amigos. La verdad que estoy seguro que la vamos a pasar súper, súper bien. Como siempre la hemos pasado además, porque no es la primera vez que nos haríamos un viaje como este. Oye mi hermano, ahora mismo estoy aquí en el teatro. Desde aquí te mando un beso bien grande. Quiero decirte que es un placer haber compartido contigo todos estos años. Gracias por todo el aprendizaje. Gracias por las cosas buenas. Gracias por la buena vibra. Y gracias por dejarme estar a tu lado y por tenerme entre tus grandes amigos. Carliberto es un amigo incondicional, encañable, de los de siempre. Lo mismo para divertirse que para momentos difíciles. Contar con la amistad de Carli ha sido un lujo, de verdad. Yo lo quiero muchísimo y está dentro de mis amigos más queridos. Vamos con tres colores que nos van quedando. Voy ahora con el naranja. ¿Cuál ha sido la aventura más loca a la que te has lanzado? A ver, yo te digo sinceramente de todo corazón que la aventura más loca que yo he hecho en mi vida es ser actor. Esta carrera de nosotros es una locura, sinceramente. Es una carrera muy linda, pero es una carrera tan sacrificada. La gente no tiene idea de verdad. Hay muchas personas que nos ven y piensan que... Ay, pero si lo de ustedes es todo fiesta y lo de ustedes es gozadera. Y cuando se van por una filmación, aman una guaracha. Si la gente tuviera idea, pero realmente es una aventura muy grande ser actor. Constante. Me van quedando dos colores. Voy con el amarillo. Y es el color de la riqueza. ¿Para qué tú querías tus primeros ahorros? ¿Y en qué los empleaste? Mis primeros ahorritos yo los gasté en una estumbadora. Una estumbadora que después gasté más dinero arreglándola que lo que me costaron, de verdad. Yo llegué a mi casa y tenía a mi mamá a punto de un infarto. Porque la lavadora que había en mi casa era una lavadora soviética. Las de toda la vida. Y mi mamá estaba afajada con aquella lavadora y dale pa'lante y dale pa' atrás y no sé qué cosa. Y que la lavadora no funcionaba y que aquello sonaba. Bueno, en fin. Yo tenía, en aquel momento, mi único dinerito ahorrado. Yo me acuerdo que yo me quedé callado. Dejé a mi mamá dando todos los berrinches, decirlo. Y después fui para la tienda. Y me pasé el día entero de tienda en tienda buscando una lavadora que me alcanzara para comprarla. Porque no era compra cualquier lavadora. Era que con el dinero que andaba pudiera comprar algo. Era que se ajustara el presupuesto. No, yo compré aquella lavadora y yo llamé a mi mamá con una ilusión. Pero con una ilusión. Y le dije, oye, bota el cacharro ese que vamos pa' allá con una lavadora nueva. Cuando llegué con aquella lavadora a mi casa, en los ojos de mi mamá era como si yo le trajera oro. Bueno, te tengo que confesar que es con la misma ilusión que hoy tu mamá nos hizo el cuento. Me va quedando un color. Vamos para allá. Y es el violeta, color de la espiritualidad. ¿Cuáles son los momentos que más te complacen? ¿Y cuáles son los momentos que más feliz te hacen? Yo los momentos que no cambio absolutamente por nada. Uno es cuando estoy con mi familia. Yo tengo un lugar que yo le digo que es mi templo. Que es, por supuesto, mi casa. Pero tengo la casa de mis tíos. Ese es mi lugar como zen. Yo voy ahí y despejo, desconecto. Tengo a mi tía que todo el tiempo se desvive por atenderme. Y me tengo a mi tío que siempre estamos hablando y haciendo cuentos. Y tenemos mil anécdotas. Y nos ponemos a mecaniquear. Y nos ponemos a arreglar una lámpara. Y zafamos un ventilador. Y de pronto estamos embarrados de grasa hasta la frente. Desarmando el carro. Y entonces es un lugar donde yo voy y desconecto de todo. Tengo mi casa. Que yo cuando tranco la puerta de mi casa y estoy aquí adentro. Yo recuerdo a mis tiempos de la iglesia. Que yo llegaba y cuando estaba esa calma, esa tranquilidad. Yo la tengo aquí en mi casa. Soy una persona que recibo paz. Cuando estoy aquí en mi casa tranquilo con mi madre. Bueno, respondiste las ocho preguntas. Llega hasta el final. Así que el regalo llega. Y de parte de Cuba Actores tenemos un momentico para compartir. Para brindar. Cortesía, mango, gelatería. Y aquí está este helado que nos llegó a la casa. Mira qué maravilla. Se puede despertar. Qué rico. Vamos a hacer un chin-chin. Chin-chin. Dime qué tal. Dime qué te pareció. Esto es mango, gelatería. Ahí yo les voy a dejar en la pantalla. Son helados artesanales. Pero muy buenos, ¿eh? Espérate, ya me dicen que hay que probar dos veces. Y de hecho, voy a probar tres. Espectacular el helado. Aprovecho para agradecer a mango y gelatería. Ya saben, los que quieran degustar de un helado sabroso. Aprovecho también, dice, para agradecer. Porque no me puede faltar a cubactores. Claro que sí. Ahora mismo, en medio de toda esta locura que vivimos en el mundo entero, cubactores llegó en medio de la pandemia. Te digo sinceramente, a darle oxígeno a los actores. Sobre todo a los actores cubanos. De verdad, muchísimas gracias por lo que hacen. Y un besito. Con emoción. Ay, me encanta. Bueno, vamos a conocer ocho momenticos. Me vas a responder con lo primero que te venga a la mente para conocer un poquitico más a Carlos Luis. ¿Galán o villano? Villano. ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿Deporte y equipo favorito de ese deporte? Fútbol, Barcelona. ¿Teatro, cine o televisión? Cine. Si fueras a dirigir, ¿qué elegirías? Cine. ¿El apodo más gracioso que te hayan dicho? Cocolizo. ¿Puedes decir por qué? Por la película Fábula. Ok. ¿Qué plato cocinarías para tus invitados? Unas pastas. ¿Y qué te pasó a los seis años con el champán? Cogí tremenda nota. Era un 31 de diciembre y estábamos todas las familias reunidas. Y estaba a las 12 de la noche, la suba, el champán, aquello, tal. Yo era un niño, pero yo veía que todo el mundo brindando, todo el mundo brindando. Había tantos líos con aquello que la gente estaba brindando que yo dije, bueno, tengo que probar esto. Pero a mí nadie me dio para que brindara, ¿sabes? Por supuesto. Pero yo veía que todo el mundo se daba un sorbito y la gente ponía la copa para el lado. Bueno, yo fui tomándome la copa de todo el mundo porque el primer sorbito me gustó. Por supuesto, 10 minutos después yo estaba aguantado al marco de una puerta, miraba a todo el mundo así y yo miraba a mi mamá y le dije, tengo un sueñito. Yo te imagino con esa edad. ¿Cuántas veces te han dicho que tienes la sonrisa más bella de la televisión cubana? Unas cuantas. ¡Anda, anda! ¿Ejercicios o dieta? Dieta. ¿Dónde y por qué te confundieron una vez con un payaso? Uf, eso fue el creo, si mal no recuerdo, creo en el cumpleaños 5. Desde la niña, yo estaba filmando La Habana, yo tenía la cabeza así. Muchacha, llego yo y estaban todos los niños sentados en la sala. El payaso no había llegado todavía, yo llegué con unas habas y unas cosas que hacían falta y cuando yo entré por la puerta, empezaban todos los niños. ¡Llegó el payaso! ¡Llegó el payaso! Por supuesto, yo empecé a mirar a todo el mundo así como diciendo, pero esta cara de payaso, después que me doy cuenta, porque ellos hacen la comparación y dicen, no, este es el payaso, es el que yo tenía la cabeza así. ¿A qué edad fue tu primera imitación? Uf, creo que a los 5. De pequeñito, ya no tenía esa capacidad de ver a las personas, imitarla, hablaba como un adulto. Yo tenía fusilado a un vecino, René, vivía abajo de mi casa. Y yo lo imitaba a tal cual, tal cual. Bueno, la mujer, cada vez que me veía, me decía, mira Renécito, mira Renécito, mira Renécito. Pero además que lo hiciera con esa habilidad, con esa maestría, que aquel niñito de 3 años salió por la puerta de su cuarto, que todos nos quedamos mirándose como diciendo, ¿cómo es posible? ¡Guau! ¡Tremendo! A mí me decían Renécito en el edificio porque imitaba todo el tiempo a René, que era el vecino de abajo. Ese vecino nuestro nos dice hoy que él reconoce que el primer protagónico de Carlos Mujer en su carrera de actuación fue en su propio personaje. Y ahí fue las primeras cositas que yo puedo decir que decían que yo venía ya con intención de ser actor. Se te da bien la imitación, ¿eh? Cuando me pongo para eso se me pegan los personajes, sí, sí, con facilidad. Carlos es un actor que lo conocemos por los papeles que ha desempeñado, pero ustedes están perdiendo un Carlos humorista, excelente humorista. ¿Verdad? Tremendamente, porque Carlos saca lágrimas a través de las risas. Así que se los dejo como de tarea para ver si en un futuro, no muy lejano, también le pueden dar la posibilidad de que explote esa parte, esa área de actuación. Porque hacer reír, hacer reír no es tan fácil. Así mismo. Así que eso es un arte tremendo. Qué linda tu mamá, Carly, de verdad, qué alegría. Qué chula, mi mami. Ella dice que tú tienes una gran viscómica, yo lo sé. Tal vez no se te ha explotado demasiado en ese tipo de personajes. Y quién sabe lo que pueda seguir pasando, porque de que la tienes, la tienes. Yo sé que en algún momento haré cosas con respecto a eso. Tú tienes, tienes que hacerlo. Los personajes de carácter te quedan espectacular, pero esos personajes humorísticos, tú eso lo tienes que aprovechar mucho más. Yo espero que sí. Carly, un beso enorme. Te respeto, te admiro un montón. Y yo sé que el público cubano te ama, te aprecia. Muchísimas gracias, sobre todo por la posibilidad de conversar un poquito. Es de que las personas conozcan un poquito más de mí. Agradecerte un montón, de verdad. Dice, sabes que te quiero, que te adoro con la vida. Por supuesto, te respeto igual. Te admiro muchísimo también. Admiro y respeto muchísimo todo lo que estás haciendo ahora por las redes sociales. Para mí tiene un valor agregado a tu carrera como actriz. Y te quiero un montón, de verdad. Te quiero mucho, mucho, mucho más. Me haces muy, muy, muy feliz. Y termina con una sonrisota que todos amamos y nos encanta. Un besote. Te quiero. Déjame dicho en los comentarios qué te pareció. Cuéntamelo, que siempre te voy a leer. Y también déjame dicho el nombre de tu actor favorito y de tu actriz favorita que siempre voy a intentar complacerte. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Recarga Rápido, Alabao Mi Cuba, Domicilio Havana, Fragan Light y por supuesto Olivia Design por estos diseños que siempre me haces llegar. Nos vemos la próxima semana, sábado 3 de la tarde. Repítelo siempre para que se te pegue a todo color y con el invitado que tú elijas. Este programa ha sido realizado gracias a la colaboración de Recarga Rápido, la compañía de recargas a Cuba que debes usar. Alabao te sorprende. Comidas a domicilio para tus familiares en Cuba. Domicilio Havana. Entrega de alimentos a tus familiares y amigos en Cuba. Fragan Light. Las mejores velas orgánicas.